Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí dentro de las instalaciones de Medina Fight Club en donde me encuentro en compañía de Rubén Medina, obviamente el instructor principal de Medina Fight Club que están por irse a un torneo estatal de artes marciales mixtas a la ciudad de las montañas, Monterrey Rubén como estás? Hola Ernesto, como estás? Muy buenas tardes Si mira, este fin de semana tenemos una actividad que es de artes marciales mixtas en Monterrey, Nuevo León Van alumnos míos de aquí de la Academia Medina Fight Club a participar en el torneo de artes marciales mixtas de las peleas de jaula para que un poquito nos identifiquen en la disciplina en la que vamos a participar Este es un torneo estatal de ranqueo para agarrar los puntos para el nacional O sea esto es una más de las preparaciones digamos para que sigan los chavos poniendo en práctica lo que se les está enseñando Así es, si es una de las disciplinas fuertes y claro es una de las preparaciones que llevamos este dentro de las instalaciones y fuera de las instalaciones para que los chavos sigan preparándose, sigan subiendo su nivel y sigan demostrando las capacidades que tienen ¿Cuántos jóvenes van para ahí? Ahorita llevamos nada más dos, si porque son los que están ahorita activos y preparados Este, pero esperemos en el próximo torneo que va a ser aquí en Municipal Ya se incorporen los demás alumnos que tenemos activos Muy bien, estos dos chicos que van, ellos ya han conquistado este, pues competencias Sí, mira son Marlon y Alejandro, ellos ahorita son los chavos más activos de aquí en la academia Son los que traen, se podría decir que las ganas de sobresalir en el deporte Este, ellos compiten lo que es Jiu Jitsu brasileño, Muay Thai y lo que son las artes marciales mixtas Muy bien, Rubén, estamos viendo tras de nosotros varones de corta edad que están siendo parte de Medina Fight Club ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Yo quiero entender que de esta manera también estos dos competidores que van a Monterrey pasaron por este proceso y de aquí de estos chicos que están tras de nosotros pueden salir también figuras muy importantes Sí, mira ahorita los muchachos están trabajando en lo que es la disciplina de Jiu Jitsu Yo, yo secciono mucho cuando quieren pelear artes marciales mixtas yo les digo que tienen que pasar a fuerza por el Jiu Jitsu y luego por la disciplina del Muay Thai para poder ya incorporar las dos disciplinas y llegar a las artes marciales mixtas Sí, para que tengan un poquito las bases del golpeo y pateo de los codos y del Jiu Jitsu que son los derribes y las sumisiones para poder llegar, como te digo ahorita, a las artes marciales mixtas para poderlo desarrollar en su totalidad Muy bien, Rubén, casi para finalizar En la transmisión en vivo que hicimos la semana pasada hablábamos también de la defensa que tienen los chicos o de la manera en que aprenden defensa personal para poder afrontar alguna problemática y también hablábamos de los valores que se les infunden aquí supimos de un caso de un chico que tuvo un enfrentamiento con un compañerito de él quisiera le digas a la gente, precisamente en cuanto a los valores tuve la oportunidad de escuchar lo que hablaste con él y me parece bastante importante en cuanto a cómo darse a respetar uno y no tanto por los golpes, sino por poner en práctica lo que se les enseña aquí Ok, sí, mira, bueno, tuvimos una pequeña situación con un alumno que un compañerito de él lo estuvo moleste y moleste y moleste y pues mi alumno ya llegó a un punto que se desesperó y pues entró a una discusión y pues llegaron a golpes o sea, aquí lo principal, como yo le dije a él no es el llegar a los golpes, siempre buscamos la vía externa tratar de controlar la situación y no llegar al golpe pero también tenemos que llegar a una situación de decir oye, si ya tienes un año, medio año, un mes, molestándome todos los días pues yo también digo, ¿sabes qué? pues enseñarle que tú también puedes darle un hasta aquí o sea, no hay un más ¿por qué? porque estamos en contra del bullying o sea, el bullying ahorita en las academias es muy importante en las escuelas más que todo y pues la verdad son cosas que yo sí les bajo a mis alumnos que no se dejen cuando realmente ya es un exceso la acción que estás llevando están entrenando para tener control, para autocontrol están entrenando para poder someter a una persona para poder controlar a una persona sí, pero obviamente llegan a situaciones que a lo mejor tienes que llegar a los golpes y pues te tienes que defender como yo le dije a mi alumno pues mira, todo está muy bien nomás no lo vuelvas a hacer trata de buscar la vía externa tú ya le enseñaste a él que te puedes defender que sabes defenderte y que no te vas a dejar ya le pusiste un alto así es, y eso me parece muy importante porque mire, hablando del bullying y en cualquier edad hay gente que cuando hay algún ataque sea verbal o sea físico hablado en términos generales no decimos nada pero también es importante de repente al agresor así como lo dice el instructor el instructor, perdón, Rubén tenemos que poner un alto no estamos de acuerdo con los golpes pero cuando hay necesidad de hacerlo pues hay que hacerlo es lo que estás mencionando así es, sí, o sea el alto que uno le puede poner una principalmente es de que oye yo no me estoy llevando contigo no quiero problemas ya que todos conocemos al niño bullying de las escuelas al niño bullying de las universidades de todos lados al joven, al adulto bullying todos lo conocemos y siempre hay que llegar a un punto de decir oye pues tranquilízate o realmente yo también sé utilizar mis manos, mis piernas o utilizar mi cuerpo para controlarte o someterte o tranquilizarte esa idea que trae de seguir molestando a la gente excelente bueno pues es de lo que aparte de las artes marciales mixtas se enseñan aquí en Medina Fight Club pues también obviamente los valores y también la defensa personal porque cuando hay una situación como esta pues hay que afrentarla y más si el agresor lo estuvo haciendo de manera periódica por algún tiempo esta dirección teléfono donde la gente pueda porque esto es tanto para este chicos como para chicas y ustedes hablando a los padres de familia pueden o podemos hacer que nuestros hijos aprendan defensa personal siendo asesorados por el instructor Miguel Medina y para quizá un día que os esperemos nunca sea ponerlo en práctica pero sí saber que se le enseñan valores y sobre todo la defensa personal claro que sí Ernesto y mira bueno nosotros estamos ubicados en Ciudad Deportiva esquina con bueno Avenida Coctemoc esquina con Ciudad Deportiva en la Colonia Deportivo la academia pues es Medina Fight Club mi red social es Rubén Medina o el número la red social de la página es Medina Fight Club y mi número telefónico es 866 651 33 89 muy bien aquí en pantalla está apareciendo el número telefónico así es de que ya lo sabe y los vamos a mantener informados de este torneo estatal de artes marciales mixtas donde van estos dos chicos obviamente a la ciudad de Monterrey de Medina Fight Club algo que usted sabe pues los esperamos y les tenemos informados los logros que vamos a estar obteniendo nuevamente gracias muchas gracias bueno pues ya lo sabe Medina Fight Club van con todo Ernesto Cifuentes Miguel Flores Hoy Coahuila